Y al menos medio millón de dólares fueron robados de la bóveda de un banco en Portobelo. Esta es la agencia bancaria a la cual delincuentes ingresaron la madrugada del domingo. Allí sujetos habían forzado la caja fuerte y se sustrajeron medio millón de dólares. Se encuentran investigaciones, el día de ayer avanzó personal de criminalística a verificar y levantar lo que son lo más posible y sin indicios para la investigación correspondiente. El impresionante robo ocurrido en el cantón Portobelo alarmó a los habitantes, ya que se dio en pleno casco central de la localidad. Los malhechores para ingresar a la entidad financiera realizaron un hueco en la pared del banco. Además, cortaron los cables de las cámaras de videos e ingresaron. Fue en horas de la madrugada. Exactamente no se tiene la hora en la que se han ingresado. Se tiene previsto que sonó dos o tres veces la alarma durante la madrugada. Según versiones, indican que al momento del asalto sonaron las alarmas. Sin embargo, los guardias privados realizaron una ronda alrededor sin observar ninguna novedad. Fue la mañana del domingo que dos empleados entraron a verificar alguna situación y vieron que la caja fuerte había sido manipulada. De igual manera avanzaron personal y seguridad privada del banco, los cuales han dado rondas, verificaron, pero no se dieron cuenta que ya se encontraban realizando sus pechorías. Entonces ya se encontraban dentro del banco, se podría decir. La policía investiga con fuentes humanas y cámaras de seguridad para tener detalles de cuántos sujetos participaron en el asalto y en qué se movilizaban. Marta Contento, TC Televisión. Marta Contento, TC Televisión. Lwella,から mataron al asalto. Lnenar